Dos personas muertas y siete lesionados es el saldo de un accidente múltiple que esta mañana ocurrió en la carretera federal número 200 a la altura del crucero del aeropuerto de Huatulco. En el precance participaron un vehículo particular, un camión de carga y un taxi de esa demarcación. Por la magnitud de este hecho, personal policíaco cerró la circulación sobre la vía. Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a siete personas que fueron llevadas a una institución médica. Cuatro de ellas están graves. Los cuerpos de los dos hombres que murieron no han sido identificados. Con información de MBM Televisión.